Y nada, vamos a ver si tenemos suerte y podemos ver una víbora cicuda la primera latastí del año. Para mí sería. Así que nada, hace un poquito de viento y tal, pero bueno, ellos aquí están acostumbrados. Espero ver alguna. Hasta ahora. Aquí la tenemos, latastí preciosa de Oporto, que todavía queda en una maravilla. Que maravilla que queden por esta zona, estas minchas. Preciosa. A verla, acabo de levantar esta tabla sin mucha idea. Levantar por levantar, vamos. Y mira lo que me encuentro. Está calentita porque hace unos 20 grados, 22 grados, por ahí. ¿Quién quiere escapar? Preciosa. Pues nada. Ahora hemos hecho las fotos y las imágenes. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!